Hola, espero que estéis de lo mejor. En este video aprenderemos 4 frases que seguramente no conocías en inglés. Y estoy seguro que al igual que a mí, también te van a encantar. Así que, vamos a ello. La primera es, a good egg, que significa ser de confianza. La segunda es, is our sad than done, que significa más fácil decirlo que hacerlo. La tercera es, cat got your tongue, que significa el gato te comió la lengua. La cuarta es, top of the line, que significa la mejor calidad. Y eso es todo. Comenta cuál fue tu favorita. Nos vemos en la próxima.